Es momento de platicar de algo verdaderamente que nos llena de gusto porque algo que tienen las universidades es que no solamente mantienen un estatus académico sino que además las universidades públicas y hablando en específico de la Universidad Autónoma de Sinaloa hay una situación que es la de brindar el conocimiento, transferirlo a la sociedad y de qué manera también ofrecer los servicios que se brindan dentro de la misma UAS como es el caso de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas seguramente usted tiene identificado uno de los laboratorios químicos de la UAS muy famoso sobre la calle Regapalacio, casi a un costado donde está el edificio central pero también hay otro en Ciudad Universitaria y no solamente se brinda algún tipo de servicio para el estudiantado y para lo que es obviamente la matrícula de la UAS hablando tanto de profesores, docentes administrativos, en fin sino que además también hay una apertura para la ciudadanía en general que requiera de esos servicios y por ello es que tenemos el día de hoy aquí en el estudio a Josefina Sicaires Félix, que es la coordinadora de laboratorio de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas allá en Ciudad Universitaria maestra en ciencias, pero muy buenas tardes Muy buenas tardes José Luis, un gusto estar aquí con ustedes Y bueno, en ese sentido que nos platique maestra ¿Cuáles son los servicios que ofrece ese laboratorio y que son de alta calidad? ¿Qué es lo que la gente debe tener muy pendiente? Sobre todo al momento de que alguien requiera de un servicio por parte del laboratorio Sí, nosotros ofrecemos el servicio de análisis, estudios de laboratorio nosotros contamos con una gama de estudios pues amplia son estudios sobre todo de rutina, estudios convencionales que le van a servir muchísimo al médico para ver el estado de salud de los pacientes Sí, ahorita nosotros estamos promocionando algunos paquetes para que sean más atractivos y accesibles también para los pacientes Paquetes que tienen que ver con el chequeo del paciente en cuanto, por ejemplo, tenemos un paquete ahorita para el perfil adulto por ejemplo, en el que se le verifica su biometría hemática a ver si tiene anemia, cómo andan sus plaquetas, sus glóbulos blancos también la química sanguínea completa de seis elementos para ver urea y creatinina, cómo anda funcionando tu riñón, glucosa, etc. varios paquetes que se están ofreciendo a precios muy accesibles también Y lo importante aquí es que hay que de repente desmitificar cosas mucha gente ve los laboratorios y lo relaciona con estudiantes con certificados y demás, pero hay una gama completa como lo acaba de mencionar, de estudios y que además son a un costo muy accesible para la gente y lo mejor de todo es que son con especialistas en la materia Así es, sí, está la idea de que a lo mejor nada más hacemos en la época de certificados médicos para que ingresen a la universidad ese tipo de estudio, pero no, tenemos una gama amplia ahorita de estudios y incluso ahorita nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina nos ha apoyado muchísimo en el sentido de automatizar los laboratorios estamos ahorita automatizados en las diferentes áreas y eso nos ayuda muchísimo a nosotros para poder brindar estos estudios con confianza y precisión como debe de ser Entonces ese apoyo ha sido indiscutible y eso lo venimos a brindar y a difundir aquí ante la población Los estudios no solamente son para los universitarios el servicio está abierto para la comunidad en general para el público en general y esa es la idea, que vayan a hacerse unos estudios que vayan y se chequeen incluso que entremos en la cultura de la prevención no esperar estar enfermo para hacerte un chequeo Sí, lógicamente una vez que ya tienes el reporte de tus estudios ir con tu médico, él es el que te dirá cómo saliste o qué, si vas a requerir tratamiento no, hay que cambiar algún hábito en cuanto a tu alimentación, actividad física que muchas veces con ese detallito que ya modifiques ya mejoras y si ya ibas para diabético, puedes mejorar en el estudio se identifica si ya estás en la prediabetes entonces te puedes hacer ejercicio le bajas al consumo de los carbohidratos, azúcares, etcétera y mejoras y si no, si ya está instaurado algún padecimiento pues precisamente para eso son estos estudios de laboratorio para darle seguimiento a ese problema, a ese padecimiento y el médico pues somos de gran apoyo para los médicos porque de ahí sale el apoyo para el diagnóstico seguimiento, para descartar o confirmar un diagnóstico incluso Y qué importante es eso que mencionaba, maestra la prevención, porque de repente los estudios son cuando ya pues nos sentimos mal, cuando ya desgraciadamente pues tenemos alguna patología y tenemos que ir con el médico y nos dice, ¿sabes qué? pues hay que hacer los estudios para ver qué es lo que realmente se está ocurriendo y no lo hacemos previamente cuando ya podemos ir descartando situaciones o ir tratando de resolverlas antes de que se convierta en un problema Sí, eso es bien importante que vayamos yo creo concientizando nosotros mismos en la sociedad, en la cultura de la prevención que cuando menos una vez al año te hagas un chequeo voy a checarme, voy a hacerme una variedad de estudios para ver cómo ando, un chequeo general y que lo vea mi médico, por supuesto entonces esa cultura es bien importante que la implementemos, ¿no? que permee entre la sociedad para pues tener un mejor Sinaloa un mejor México, que estemos más saludables y precisamente ese es el aporte que también la universidad quiere hacer a través de sus laboratorios de análisis clínicos ese aporte en cuanto a los análisis en los costos y en la confiabilidad de sus estudios ¿Qué horarios son los que manejan ustedes en los laboratorios y que la gente pueda acudir para hacer este revisar la gama de estudios que hay y pueda también aplicárselos? Sí, nosotros estamos de lunes a viernes de 7 a 1 de la tarde en los dos laboratorios Ciudad Universitaria dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y el Laboratorio Edificio Central ¿Sí? Es importante que si se deciden hacerse el estudio pues vayan ahí los orientamos en cuanto porque requieren condiciones de ayuno hay unos estudios que requieren más ayuno incluso hay otros que no requieren ayuno entonces también indicaciones para la recolección de la muestra de orina, etc. Ahí los atenderemos con mucho gusto tengo un número telefónico también por ahí que le iba a comentar maestra si tienen un número para que ellos se puedan comunicar previamente puedan saber exactamente cuáles son las condiciones en las que tienen que acudir para hacerse los estudios Sí, pueden llamar a 6677-1378-60 extensión 114 ahí lo comunican directamente ahí con nosotros al laboratorio y con mucho gusto les daremos las indicaciones que se requieren para el estudio que nos estén solicitando y cómo ha ido permaneciendo esto en la ciudadanía en general acude la gente a los laboratorios cómo va esta búsqueda de que más personas también acudan más allá de lo que es obviamente la misma gente de la UAS Le va a servir un insta ahí vamos bastante bien ya los mismos estudiantes llevan a su familia a su papá a su pariente y así se bastante bien en cuanto al acceso llevaban nuestros pacientes al servicio a solicitarlo pero ahorita con la pandemia como que funce bajo esto y ahorita estamos en eso reactivando y por eso precisamente esta campaña de difusión y venir aquí con ustedes que nos abren su espacio agradecerle para que sepan que estamos ahí que vayan y se chequen que es bien importante pero vamos bien pero queremos ir mejor y es que de repente esos laboratorios se convirtieron en prácticamente casitas de campaña del tema de revisión de COVID y ahora pues mucha gente ya se está animando otra vez a ir al médico a hacerse chequeos y es importante que sepan que hay un lugar específico que también nos puede recibir y con muy buenas condiciones con muy buenas condiciones así es y con mucho gusto los atenderemos tenemos pues somos químicos con muchos años de experiencia ya en el ramo y que estamos pues ahí a la orden para atenderlos ¿Nos podrías repetir de la cuenta maestra el número para que la gente se comunique? Sí, claro que sí es el 6677-1378-60 extensión 114 perfecto pues ahí está para que mal auditorio si usted se quiera hacer unos análisis ya sea de manera preventiva como hemos platicado o si no bueno porque ya algún médico le haya solicitado alguna particular lo pueda hacer en los laboratorios de la facultad de ciencias químico biológicas de la universidad ya sea en el que está a un costado del edificio central o también dentro de las instalaciones de la misma facultad en Ciudad Universitaria maestra muy pero muy buenas tardes muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias José Luis un placer haber estado aquí con usted muchísimas gracias maestra y bueno pues a un auditorio haga usted ya caso de esta circunstancia así que a revisarse a checarse y por supuesto también aprovechar que se puede hacer esto en la universidad por lo pronto